a todos chicos, muchas gracias a todos Leo querido, un placer haberte tenido hoy con nosotros y bueno, terrible noche terrible noche, muy bien, super placer tenerte Charlie se fue ahí, Charlie se fue Martín, como andás ahí está Charlie, hola Charlie ya nos vamos despidiendo nos vamos despidiendo, te agradezco mucho por haber venido Charlie a Leo, le agradezco a Leo por haber traído a Charlie no, gracias a vos gracias, impresionante, muchas gracias fuerte abrazo para Charlie, chingo, y a Leo y a todos los chicos que estuvieron bueno, queremos agradecer a Edu en los controles de música, a Jazmín en todo lo que es la técnica, a Clarita por dar las devoluciones, a Cris que es el pulpo que anda con todo en la producción, a Caro Mora también, en toda la parte de producción a nuestro amigo Diego Piñero que está sacando las fotos para la gente de Tengo Fotos a todos los participantes, bueno, queremos agradecer también a todas las empresas que hacen posible las empresas que hacen posible este programa, En Busca de Tus Sueños le vamos a agradecer a Famago a Melie Online, a Darío Estriglio, a Sainz, a Rugar a Sur 24, a Magnapag, a Solo Pollos, La Casual, Hacia Tu Casa Tu Lugar, Sofía Vélez, a 1927, a Darío Fortunati, a La Patria a Torres Galliano, Grupo Constructor, a Melisa Puello que es nuestra coach, que está vocal, que está dando las devoluciones ahí en en 1997, en las galas que estamos haciendo todos los jueves, gracias a todos a la municipalidad, también de Venado Tuerto siempre está colaborando y dándonos un apoyo mañana, domingo, los esperamos 21 horas en el karaoke ahí en 1997, familiar con toda la gente impresionante, con una pantalla super gigante, y el jueves 4 los esperamos en la gala, pueden comprar las entradas desde los miércoles a domingo después de las 19 horas así que, gracias a todos por haber estado ahí nos vemos el próximo sábado 22 horas, aquí por Canal 12 y por todas las repetidoras en busca de tus sueños de Facebook y Youtube, gracias chau, 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 chau 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 Gracias por ver el video.